Este es un informe especial. Este es un informe especial. Y se han ordenado otros exámenes para verificar la hipótesis de la manera de muerte que fue homicida. Según la investigación preliminar, de momento un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, se encuentra realizando pericias en la jefatura policial donde fue llevada Martínez Rodríguez. Luego de su detención, la noche del pasado sábado 6 de febrero, además, se procedió al decomiso de los libros de novedades y la toma de declaración a personas de interés en el caso. Seguimos dando lectura a este importante comunicado del Ministerio Público. Los elementos de la ATIC también trabajan en búsqueda de videos de cámaras de seguridad y de cualquier elemento que pueda ayudar a esclarecer cómo ocurrieron los hechos, qué agentes tuvieron contacto con ella y en qué momento perdió la vida Keila Patricia Martínez Rodríguez. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la ATIC, desarrolla una investigación objetiva a fin de encontrar la verdad y deducir responsabilidad penal si otros silencio se han hecho en los otros exámenes y las pericias confirman que la joven fue ultimada mientras estaba bajo la responsabilidad de los agentes de la Policía Nacional. Este comunicado que ha emitido el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, donde se confirma, Ariela y Patricia, que en efecto ya están solicitando que sean puestos ante las autoridades correspondientes los elementos policiales luego de lo que ha revelado la autopsia por parte de Medicina Forense cuando los indicios es de que la joven Keila Martínez no se quitó la vida sino que fue un homicidio el que se ha dado allá en la ciudad de La Esperanza, Intibucá. Y a esta hora todavía estamos pendientes porque el cuerpo no ha cruzado todavía por el sector del rodeo en Comayagua. Estamos pendientes, Lenín, todavía no se ve movimiento del traslado del cuerpo de la joven Keila Martínez. Mientras también en la Facultad de Medicina, donde también funciona la Facultad de Enfermería, hay por ahí una fuerte protesta. Han cerrado las calles cercanas al Hospital Escuela. Esto es producto de las exigencias por parte de sus compañeros de facultad. Pero en Comayagua todavía no hay novedades. Lenín Acosta.